En Toyota hacemos vehículos, y los hacemos muy bien. Pero si piensas que solo existimos para hacer autos, quizá te estés perdiendo la mejor parte. Nosotros no solo trabajamos conectando lugares. En realidad conectamos personas con otros. Y consigo mismos. Entendimos que ir por más es buscar. Y lo que encontramos muchas veces está en los demás. Entendimos que los destinos también son personas. Esas que nos hacen ir por más. En Toyota vamos en búsqueda de autos más amigables con el planeta. Vamos por más innovación, más seguridad, más tecnología. Y sabemos que en las personas vamos a encontrar todo lo que buscamos. ¿Quéchwéss? Sí. Gracias por ver el video.